Sí, las clases te comento, yo no he pareado en todo el año, la escuela, la Chul Haksan de Taekwondo tiene por particularidad de no parar porque los que quieren entrenar, los alumnos, continúan durante todo el año. Desde ya que está aquel que se va de vacación y vuelve y retoma nuevamente, te comento que sí, no he parado y bueno, actualmente tengo con mis alumnos, estamos entrenando a full. Yo opto por a partir de 5 años en adelante, hay instructores, compañeros que a partir de los 4 años, yo prefiero los 5 que ya tienen más coordinación, más movilidad, los chicos ya conocen más bien su cuerpito, saben cómo manejarlo de ahí en adelante. Que aprovecho también a invitarlo a todos los adultos sobre todo porque creen que por ser grandes ya no necesitan hacer deporte y esto es lo contrario, pierde uno la elasticidad y el movimiento y necesita recuperar eso a través de un ejercicio que es el taekwondo, se lo brinda todo eso. Las clases son dos veces a la semana, el entrenamiento empieza a partir de las 6 de la tarde, con chiquitos, 19 horas ya los adolescentes y 20 horas los adultos. Se entrena, bueno, obviamente es a dos veces y dependiendo cómo se sienta con ganas quien venga a entrenar, son la cantidad de horas que entrene. La convocatoria es importante, viene mucha gente a entrenar, muchos chicos vienen a entrenar, estoy contento porque cuento con 45 alumnos, bueno, ahí se me agrega uno más, 46, estoy feliz. Pero varía mucho, están aquellos que vienen a entrenar en el verano y alguna gente se entrena, vienen a entrenarse en verano y están aquellos que vuelven a retomar las clases ahora en marzo por cuestiones de, ¿cómo se diría?, que agarran la rutina del año. La idea es que el alumno venga y pruebe y vea si las clases son las que le gustan, ¿sí? Entonces se brinda la primera semana gratis a todos los alumnos, incluso allá los que hayan practicado taekwondo, no conmigo obviamente, porque ya conocen como yo doy la clase, pero aquellos que quieren retomar de vuelta, que no le da el horario para estar entrenando taekwondo, que vengan prueben si les gusta lo que es la clase y se las doy como gratis, obviamente para que vean si les va o no les va lo que les enseñamos. Si bien nosotros estamos totalmente seguros de lo que estoy dando, porque somos una escuela con más de 16.000 alumnos y contamos con más de 24 torneos en el año donde capacitamos a los alumnos para las competencias nacionales e internacionales, pero bueno, hay gente que no le puede gustar y bueno, y es válido. ¡Gracias!